Hoy no ha escogido afectos venaderos Hoy afuera de cinco años Quiero librarme de mentira y falsedad Soy quien soy porque he luchado fuerte y duro en este mundo He llorado a solas y el amor a mí me ha traicionado Soy quien soy, mujer apasionada, llena de defectos Pero nunca llevo un antifaz